El Consejo de Seguridad del Centro del Valle del Cauca lo hicimos aquí en Tuluá precisamente porque los indicadores del homicidio habían aumentado en Tuluá al 25%. Hoy se dieron los resultados de una atención integral, tanto la policía como el ejército, como la fiscalía y todas las entes de inteligencia para intervenir integralmente aquí en Tuluá y poder disminuir rápidamente los indicadores y los índices de homicidio y delito que se está dando en Tuluá. En los otros municipios del centro del Valle del Cauca en realidad ha sido por lo menos tranquilo, han aumentado los indicadores, veo que los alcaldes están muy integrados con la policía en un trabajo de seguridad ciudadana.